El Congreso del Estado exhortó a las autoridades educativas y de Procuración de Justicia para que no descuiden las redes sociales en las que se alarma a la población y anunció que endurecerá las penas para quienes incurran en estas cosas. El costo es muy grande, pues ustedes saben las consecuencias de este tipo de situaciones porque ante la situación que ocurrió en Nuevo León tan difícil y luego que en redes sociales se estuvo hablando de organizaciones criminales, etcétera, sobre todo en la edad de estos niños, pues es algo que alarmó tremendamente a la población y ya inclusive nacionalmente se está haciendo este tipo de denuncias y este tipo de pronunciamientos para hacer las penas mucho más graves. Nosotros haremos lo propio también en el código para que se tipifiquen de mucho más gravedad que como actualmente se encuentra. Apuntó que se deben intensificar las labores de inteligencia para prevenir delitos. Inteligencia tiene que darse en una mucho mayor proporción y medida que como se ha dado hasta ahora, precisamente para evitar muchas acciones del crimen organizado y muchas otras acciones que ahora lo que están logrando es una inquietud muy grande en la comunidad. La Comisión Permanente del Congreso Local pidió a la Procuraduría que investigue a fondo cualquier amenaza que se haga a través de redes sociales, en lo personal o de manera colectiva para perseguir y castigar a quienes incurran en esos delitos. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.